Bien, listo para platicarnos y darnos los cintarazos, Guillermo Cinta, gusto en saludarte, muy buen día. Muy buenos días, estimado Teodoro Rentería, buenos días amigos de Radio Noticias Morelos. Jorge Arguelles Victorero y su evocación del inolvidable Poncho Sandoval Camuñas. Este fin de semana fue de gran ebullición en algunos de los partidos que contenderán el 6 de junio próximo para la elección de diputados federales, legisladores locales y miembros de los 36 ayuntamientos. Particularmente llamaron la atención las conferencias de prensa convocadas por los partidos Encuentro Social y Fuerza Social por México, cuyo presidente nacional es Gerardo Islas Maldonado y el PES es presidido por el diputado federal Jorge Arguelles Victorero, quien ayer domingo se registró como precandidato a presidente municipal de Cuernavaca, tal como lo marca la convocatoria de su organización. Es importante subrayar que en diferentes regiones de la entidad morelense se han estado registrando como precandidatos a ciertos cargos de elección popular, personajes de algunas de las 23 instituciones políticas reconocidas por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el INPEPAC, que por cierto, tiene presidente provisional en la figura de Pedro Gregorio Alvarado Ramos, designado por el INE, en sustitución de América Preciado Baena, fallecida hace unos días por COVID-19. Conforme transcurran los días y se acorte el plazo de registro de precandidatos y precampañas, habremos de ver decantadas las posiciones y aquí las comentaremos para saber quién es quién en la Feria del Hueso. Cometí un error, dije que Arguelles se había registrado ayer y fue este sábado ante ayer. Por lo pronto, creo importante recalcar que no todos los aspirantes, básicamente al cargo de presidente o alcaldesa de Cuernavaca, tendrán las mismas posibilidades de triunfo, de levantarse con la victoria el 6 de junio venidero. Todo dependerá de las estructuras, calidad de las campañas, cohesión de los partidos integrados en coaliciones y con candidaturas comunes, disponibilidad de recursos, tópicos de discurso y prestigio. No habrá voto en cascada a favor de López Obrador o a favor de algún candidato presidencial. No son elecciones presidenciales, sino intermedias. Porque han de saber ustedes que le están entrando al fragor de la batalla quienes ya tuvieron su chance, oportunidades en el pasado y resultaron verdaderos fracasos, verdaderos fiascos. Y ya aparecieron los consabidos chapulines que simplemente por quítame estas pajas, o no haber sido favorecidos con alguna candidatura, abandonaron los partidos que algún día le sirvieron como plataformas y mecanismos para enriquecerse y ya aparecieron formando parte de alguno de los nuevos partidos. Con respecto a la conferencia de prensa convocada por la Comisión Electoral del Partido Encuentro Social en Morelos, fueron relevantes algunas reflexiones discursivas de Jorge Arguelles, a quien, por cierto, dieron su respaldo varios dirigentes seccionales de Morena en la ciudad. Pero en lo personal me llamó la atención el recuerdo que hizo de Alfonso Sandoval Camuñas, quien fue la presidente municipal de Cuernavaca en el trienio 1994-1997. De la misma forma en que muchísimas veces nos hemos referido a Lauro Ortega Martínez como el mejor gobernador de Morelos en 1982-1988, también hemos hecho lo mismo en torno al inolvidable Poncho. Arguelles dijo lo siguiente en torno a quien muriera años después, siendo diputado federal a causa de un maldito infarto. Cito textualmente, Cuernavaca necesita gobiernos sensibles como el de Alfonso Sandoval Camuñas, que trabajaba día y noche. Alfonso fue una persona y un servidor público ejemplar que igual atendía a las personas en su casa o en las oficinas del ayuntamiento, en su casa allí cerca de la cordobesa en Álvaro Obregón y la calle Ayuntamiento en La Carola. Sandoval Camuñas fue un hombre que, a pesar de su cargo, nunca perdió el piso. Siempre supo que la responsabilidad que tenía se la había dado el pueblo. Fue siempre un caballero, un hombre de mano extendida a la sociedad y entendía muy bien la urgencia por mejorar las condiciones de vida de los cuernabacenses y cubrir las necesidades de la capital. Y luego, Arguelles citó algunas de las problemáticas que tienen inmersa Cuernavaca en una de sus peores crisis de la historia morelense. Desde mi particular punto de vista, se trata de la total decadencia que solamente un alcalde con fuerza, fuerza política en el gobierno federal y en el gobierno estatal, podrá superar. Como cuernabacense, no me agradaría para nada ver otro trienio desperdiciado con alguien en la alcaldía sin buenas relaciones, sin capacidad política, sin pericia, teniendo conflicto con el presidente de la República y el gobernador de Morelos en turno. Quien quiera o no aceptar, todavía estará ahí, ahí en la titularidad del Ejecutivo, casi cuatro años más. Pesele a quien le pese, el aspirante alcalde mejor posicionado en ambos escenarios es Jorge Arguelles, quien, por si ustedes no lo saben, desde los cinco años de edad, repito esto, desde los cinco años de edad aproximadamente, llegó a Cuernavaca por ser hijo de quien fuera propietario del antiguo Hotel Casa de Piedra, allí en la avenida Plan de Ayala, a la postre, rentado a caminos y puentes federales, y finalmente vendido a una cadena restaurantera, a la cadena Sambor. No tiene ningún problema para demostrar su residencia y raigambre en la ciudad. Les invito a consultar la columna completa en GuillermoCinta.com, la crónica de Morelos, porque ahí destaco algunos de los hechos relevantes de ayer, sobre todo cómo me llamó la atención el cobijo que le está dando el Partido Fuerza Social por México a Sergio Estrada Cajigal y a Javier Bolaños Aguilar. Miren ustedes, los morelenses podemos olvidar que hay tontitos con iniciativa, proxenetas, pero nunca podemos olvidar a los chaqueteros. Señoras y señores, que tengan un magnífico inicio de semana.